Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos vamos conectando. Hoy me conecté un poco, un poquito más tarde porque estaba terminando una cita y no podía estar con ustedes. Me pidieron una cita importante. Había una paciente con una urgencia. Así que, bueno, les presento excusas porque no estaba a tiempo yo. Pero bueno, vamos a conectarnos, vamos a empezar. Quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo martes, a nuestro martes en que vamos a seguir hablando el tema de los arcángeles. Ha sido un camino grandísimo, ya hemos hablado de la gran mayoría, así que viene un tema más y es muy rico para mí reunirme con ustedes. Yo voy viendo aquí caras conocidas, hay gente que no. Y quiero darles las gracias públicamente porque me han pasado cosas muy bonitas que es rico compartirlas con ustedes. De hecho, a veces, hace un año fui a una feria artesanal, ayer estaba, no mentiras, ayer no, que mentiras, el domingo, estaba en una primera comunión de un primito y sale la señora de la música y nos estaba entregando tarjetas y me dice, hola, ¿cómo estás? Tú eres de Ángeles con tiendra y yo, ay, qué rico. Me dijo, yo te sigo, yo te sigo en los vídeos, he sido rico, muchas gracias. Hay gente que ya me reconoce en la calle, hay gente que me, en una feria artesanal me pasó lo mismo que yo estaba viendo unos aretes y me dice, hola, Pilar, ¿cómo estás? Y yo nunca olvido una cara. No soy muy buena con los nombres, pero soy muy buena con las caras, a mí no se me olvida nunca. Y es muy rico que yo levanté los ojos y yo dije, no, yo no la conozco. Y me dice, no, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti porque te sigo. Entonces, muchas gracias, muy rico. Igual una persona vino de paciente nueva la semana pasada y cuando ya nos estábamos despidiendo yo la abracé y llega y me dice, qué gusto que me hayas conocido. Y yo, wow. Entonces me dice, porque yo a ti ya te conocía. Entonces, muchas gracias y quería contarles estas anécdotas que son muy bonitas. Es muy rico. Pues esas personas que ya me van reconociendo o las personas que me agradecen lo que les he enseñado. Muchas gracias. Sí, quiero contarles que lo hago con todo el amor del mundo, lo hago de corazón. Ha sido producto de muchos años de estudio y de muchos años de práctica y de vivencias de mi propia vida. Así que muchas gracias. Es muy rico. A mí me encanta enseñar, me encanta compartir lo que sé, lo que he aprendido, lo que he vivido. Así que con toda la humildad, pero con todo el amor del caso, se los entrego para ustedes. Y lo preparo y lo organizo. Me alegra mucho que les haya servido. Me alegra mucho que estén aprendiendo. Me alegra mucho poder tocar sus vidas. Siempre, nunca, nunca seré yo. Siempre serán los ángeles los que hablan a través mío y los que nos colocan los temas y la información que vamos a trabajar. Pero sí me gustaría que me continuaran contando qué ha pasado con sus vidas. Si se conectan por primera vez, como siempre les pregunto, o si ya se han conectado varias veces, si les ha servido, se han aprendido, se ha impactado su vida. Hay gente con cambios interesantes y me encanta, me encanta saberlo. No por mi ego ni por mí, pero sí por ver la obra de Dios y de los ángeles en la vida de otras personas. Acuérdense que yo solo soy el canal, yo solo soy ese conducto de luz para llevar luz a las otras personas. Entonces, sí, cuéntenme, cuéntenme qué ha sucedido con ustedes. Me encanta saber de ustedes. Cuéntenme de dónde se conectan, si es la primera vez, si ya llevan más tiempo, qué han cambiado, qué han hecho, qué han aprendido. Así que es muy rico, muy rico saber de ustedes. Les pido el favor nuevamente de que unan más personas, inviten a más personas a seguirnos para que aprendan muchísimo de los ángeles. Acuérdense que yo continuamente estoy reclutando personas para la parte espiritual. Me encanta que más personas se den la oportunidad de crecer espiritualmente, de unirse a Dios o a cualquiera sea el nombre que le pongan, si no tienen religión, si sí tienen religión. Y me encanta que utilicen a los angelitos. Dios nos puso a estos hermosos mensajeros a nuestro servicio para que nos ayudaran en la vida. Ellos no nos quitan las piedras en el camino, pero sí nos ayudan a sobrellevarlas, nos animan, nos enseñan a darles la vuelta, a saltarlas. Bueno, nos van dando oportunidades en la vida. Así que eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y que ustedes hagan como yo aprendí, como yo lo hago. Hoy estaba con una persona nueva que vino desde Estados Unidos y pidió cita conmigo, que me pareció muy lindo. Y ella me decía, los ángeles siempre, siempre han estado en mi vida. Yo siempre los he manejado, yo los tengo, es una esteticista, me decía, los tengo por todos lados de mi consultorio. Tengo alas, tengo ángeles, tengo todo detrás de la puerta, los tengo en todos los lugares. Y siempre les pido y siempre les organizo. Y me decía, cuando te conocí, qué rico. ¿Por qué? Porque tenía una persona que hablaba lo mismo que yo, que sentía lo mismo que yo con la que podía conversar. Pero bueno, hoy le dieron muchos mensajes y también aprendió muchas cosas. No utilizaba su ángel guardián, no sabía quién era su guía espiritual, no sabía el nombre de su ángel. Y bueno, los ángeles, aparte de darles muchos mensajes sobre su vida, su mucha guía también le dieron estos nombres, que es muy rico saber con quién contamos y cómo llamarlos. Es delicioso, es muy bonito el trabajo que ellos hacen en consulta. Así que bueno, quería contarles esa anécdota, que es muy rico. Conocer a este tipo de personas que ya utilizan los ángeles, pero parte de la tarea y de la función que le pusieron a ella es enseñarle a la gente cómo trabajar con su energía, cómo pedirles a ellos, cómo trabajar con ellos para que ellos nos ayuden, nos guíen, nos orienten, nos acompañen, nos inspiren y nos den muchas cosas. Así que ese es el favor que les quiero pedir. Pongan, incluyan gente, ustedes pueden incluir gente, ustedes pueden enviarles solicitud para que hagan parte de Ángeles con Endra y allí aprendan cada vez más de sus ángeles. Y bueno, vamos a empezar nuestro tema de hoy que está muy bonito. Yo les puse el post. Vamos a hablar sobre el arcángel Sackiel. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos tocado los siete arcángeles. Vamos a ver unos más que son útiles, pero estos son los siete más importantes, los siete más reconocidos, que por ellos yo quería empezar. Voy a tomarme un tecito, voy a estar tomando un poquito de té porque acabo de terminar citas. Realmente, hoy estaba un poco cansada, acabo de terminar, pero quería igual reunirme con ustedes. Me conecté un poquito más tarde, pero quería igual hacerlo. Siempre tengo un compromiso con ustedes, pero voy a estar tomando tecito, o sea, les voy a pedir excusas, pero sí, porque necesito tener mi energía arriba y constante. Bueno, vamos a empezar con Sackiel. El nombre de Sackiel significa justicia de Dios, justicia divina. Imagínense esta dimensión. Por eso es que vemos en la foto un hombre con una balanza, porque trabaja mucho la justicia. Su color es el violeta. ¿Se dieron cuenta del post? Él estaba con su balanza, pero estaba rodeado de color violeta. El violeta lo podemos ver de muchas maneras. Va a ser, puede ser ese lila claro, ese color violeta, ese lila muy clarito, o ese color muy oscuro, como la matista, ese morado muy fuerte, ese morado bispo, ese morado muy, muy intenso. Y el morado tiene muchas propiedades como color. Voy a hablarles un poco como color para luego hablarles del arcángel. Como color, él transmuta y transforma la energía. Coge toda esa energía negativa, la crucesa y no la devuelve positiva. Entonces siempre tenemos constantemente nuestra energía elevada. El morado es un color supremamente espiritual. El violeta es un color, por eso lo utilizan los sacerdotes, los obispos, los utilizan de violeta. También hay una parte cuando estamos celebrando la Semana Santa, en donde hay toda una parte en donde ellos se visten de color violeta. Es un color elegante, es un color de poder, es un color de fuerza, y todo esto lo tiene incluido Satkiel. Su hogar espiritual, ese lugar físico, ese lugar energético físico, está en Cuba. Así que si van a Cuba, van a sentir esa energía de Satkiel allí presente. Y los dones espirituales que él trabaja es esa libertad de alma, felicidad, alegría, perdón y por supuesto justicia. A través de la justicia maneja la misericordia, la disolución de recuerdos dolorosos. Si yo tengo una pena profunda, si algo me ha causado mucho dolor, él lo disuelve. Y esos rasgos negativos. Él dirige a los ángeles de la alegría. Entonces imagínate, alrededor de Satkiel existe transmutación, existe misericordia, existe disolución de penas, de dolores, pero también los ángeles de la alegría. Y vamos a ver una cantidad de cosas a las que Satkiel nos ayuda. Entonces nos ayuda a resolver problemas de memoria. Entonces cuida mis funciones cerebrales, mis funciones mentales. Entonces hay personas con riesgo de Alzheimer o hay personas que ya tienen Alzheimer. Nosotros podemos pedirle a Satkiel que él vaya conservando nuestras funciones, que él nos ayude con nuestra capacidad de memoria, que nos permita aumentar esa memoria. Dicen que, ¿se acuerdan que yo siempre les cuento anécdotas bíblicas? Entonces Satkiel dicen que es él el ángel que impidió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. No sé si ustedes recuerden la historia, pero Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. O sea, él le dijo, acuérdense que en esa época, en el Antiguo Testamento, las personas hacían sacrificios. Normalmente eran sacrificios de animales, siempre eran sacrificios de animales. Por eso el cordero. Entonces ellos cada época, ellos mataban el cordero y le entregaban esa ofrenda a su Dios. Y en una ocasión Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo y se lo entregara si realmente lo amaba, si amaba a Dios. Y él, obedeciéndole a Dios, lo llevó. Lo llevó con engaños y lo llevó para hacer ese sacrificio de ese cordero. Y al llegar, pues, su hijo Isaac le preguntó que dónde estaba el cordero. Y él lo subió con engaños, los ponía sobre una piedra, que era la piedra de sacrificio. Y él realmente lo acostó ahí. Y él estaba listo para enterrarle el cuchillo en el corazón y darle ese sacrificio a Dios. Y ahí en el momento que lo iba a hacer, Dios se dio cuenta de que realmente lo iba a hacer. Y ahí fue cuando le impidió Dios y pues le dijo que no, que ya, bueno, había dado una prueba muy grande de su amor por Dios, que era entregar la vida de su único hijo. Entonces dicen que Satiel fue ese arcángel que le dijo a Moisés, a Abraham, perdón, ya. O sea, ya nos quedó claro que entregas tu vida, entregas a tu único hijo, entregas todo por amor a Dios. Entonces ya, ya está hecho el sacrificio, no hay necesidad de matar a tu hijo. Ayuda a Miguel a protegernos y a librarnos de las bajas pasiones, de sus bajos instintos, de sus bajos deseos. Ayuda a la tolerancia, ayuda también a la diplomacia. Entonces nos ayuda mucho a las relaciones, a tener unas buenas relaciones. Da inspiración a científicos, arquitectos, actores y artistas. Entonces si esta es tu profesión, ya sabes a quién recurrir a Satiel porque está constantemente pendiente de estas personas. Los inspira, los acompaña, los ayuda, es su protector y es su guía. En el judaísmo, Satiel es el ángel de la benevolencia, de la misericordia y de los recuerdos. Así que si necesitas, hay muchas veces que en terapia nos invitan los ángeles a entrar a esos recuerdos dolorosos. No porque quieran que nos duelan, sino porque muchas personas frente a un impacto doloroso, lo que hace es bloquear los recuerdos. Entonces las personas a veces no se acuerdan nada de su niñez o no se acuerdan de ciertos años que sucedió, como si no los hubieran vivido. Y para nosotros avanzar en nuestra vida, para poder desbloquear, para poder perdonar, para poder sanar muchas cosas que nos han sucedido y avanzar y tener una buena vida, nos toca ingresar a estos recuerdos, traer a la memoria, traer a nuestro consciente estas memorias dolorosas para poder desbloquearlas, para poder perdonar. Entonces Satiel nos ayuda mucho en esta parte de los recuerdos. Disuelve todos los recuerdos que nos impiden desarrollar tu máximo potencial. Entonces era un poco lo que les estaba explicando. Que hay cosas que nosotros hemos olvidado, pues no olvidado, realmente lo hemos guardado en el inconsciente de protección, porque ha generado mucho dolor. No sé si se acuerdan que estábamos hablando de esas heridas del alma cuando somos niños. Normalmente nuestros papás o esas figuras de autoridad nos dejan heridas en el alma. Y estas heridas en el alma empezamos a ver su repercusión cuando somos adultos. Entonces tenemos dificultades para conseguir una pareja o siempre nos conseguimos una pareja que no vale la pena. Tenemos problemas en las finanzas, problemas en la autoestima. Y cuando nos toca solucionarlos con los ángeles nos toca ir a esos recuerdos. Entonces nos ayuda a desarrollar nuestro máximo potencial. Si tú no has encontrado tu camino, tu misión de vida, si tú tienes bloqueos muy grandes que te permiten ser esa persona que Dios creó, ser ese Dios hecho a imagen y semejanza, es momento de que llames a Satiel y le pidas que sane esos recuerdos, que desbloquee esa parte que te está impidiendo avanzar en tu vida. Hay personas que yo he visto como con grilletes, como esos grilletes de la antigüedad, cadenas y esos grilletes metálicos que impide que tú puedas caminar. Aporta a tu alma libertad, alegría y realización a tu alma. Entonces imagínate esa dimensión. Ayuda a superar tu karma y los hábitos que te hacen a ti vulnerable. Nosotros podemos desarrollar hábitos positivos o hábitos negativos. La pereza, la falta de ejercicio, comer mal, el ego, muchas cosas impiden que yo avance. Entonces disuelve esos hábitos que hacen que me hacen vulnerable, que hacen que yo caiga en esas cosas que no son tan buenas para mí. Pero también esos hábitos que hacen que yo caiga en el dolor, en el sufrimiento, todo eso me genera karma. En los accidentes hay gente que siempre busca que algo le duela, entonces busca maltratarse o se acerca a esas personas que siempre les causan dolor. Y la llama violeta, yo les estaba contando que la llama violeta, transmuta y purifica tu cuerpo físico de esas sustancias que son nocivas. Entonces si tú tienes adicciones, adicciones a la bebida, adicciones al fuego, adicciones al alcohol, adicciones al cigarrillo, adicciones a comer mucho o a no comer nada, tú le puedes pedir hasta que te libere, limpie todo tu cuerpo, toda tu parte física de esos residuos que han dejado las adicciones en tu vida. También las drogas, o sea los medicamentos, también los pesticidas y esas sustancias químicas que están dañando tu cuerpo, que están perjudicando tu cuerpo. Yo por ejemplo me medico todos los días, yo tomo seis medicamentos todos los días porque tengo lupus, no he vuelto a tener recaídas, pero sí necesito tenerlo controlado. Yo dos años me quité los medicamentos, quería ser como mi médico, como probar qué podía suceder, pero empezaron a suceder cosas fuertes y decidí volver a los medicamentos, así que obviamente siempre quedan residuos en mi organismo de los medicamentos que consumo, entonces siempre le pido a Sad que que limpie mi cuerpo, que no vaya a generar ningún daño en los órganos. Ustedes saben que mejora una parte, pero daña muchas partes, daña los riñones, daña el hígado, que son esos órganos que procesan las medicinas, los medicamentos, entonces yo le pido permanentemente a Sad que el que saque esos residuos que pueda tener mi organismo y que elimine esta energía. Entonces constantemente estamos comiendo cosas con pesticidas, estamos comiendo hormonas, estamos comiendo químicos, aparte de si tenemos que tomar medicamentos como es mi caso, entonces pídeles a Sad que te limpie tu cuerpo, que limpie tu alma, que limpie tu energía de todos estos residuos dependiendo de donde tú los tengas. Y nos dice Sad que el paso más grande hacia el crecimiento personal es el uso continuo de la llama violeta transmutadora, así que te voy a pedir si estás, si quieres ser, si tienes ese deseo en tu alma de ser un gran ser humano, de desarrollar tu máximo potencial que trabajes con la llama violeta que transmuta la energía y la transforma. Hoy vamos a hacer unas afirmaciones y una conexión con toda la energía, pero sí te voy a pedir que tú diariamente te visualices envuelto en llama violeta. Puedes mantener unos minutos esta llama violeta puesta alrededor de tu cuerpo y va a hacer que vaya limpiando. De hecho, cuando yo hago terapia, cuando hago terapia de sanación o regresión de vidas pasadas o hago terapia de perdón mucho, la invitación que me hacen los ángeles es a que en un momento en que estamos meditando, en que estamos trabajando y hemos sacado energía, hemos sacado rencores, temores, hemos sacado muchas cosas que no están bien en nuestra energía y en nuestro cuerpo, ellos piden que se levante una espiral que nos envuelva todo nuestro cuerpo violeta y elevamos también en el espacio físico, en el espacio en donde estamos, en la habitación en donde estamos, esta llama violeta para que transmute y transforme esa energía y no la devuelva purificada, no la devuelva limpia y positiva. Así que envuélvete todos los días, todo tu cuerpo en llama violeta para que él entre y haga su trabajo, si es en tu energía, si es en tu parte física, en donde tienes todos estos residuos, todos estos bloqueos y toda esta energía negativa acumulada en ti. Bueno, eso era, creo que sí, creo que eso era todo lo que tenía para compartirles hoy, así que voy a tomarme un té y vamos a empezar a meditar. Yo la dividí en varias partes, vamos a hacer una meditación de conectarnos con la llama violeta, de conectarnos con Sarkiel, de conectarnos con los ángeles de la alegría y activarlos para tener esa conexión permanente con ellos, cuando nosotros ya los dejamos activos, hace que simplemente tengo que pedirles su ayuda y van a llegar inmediatamente, su ayuda es instantánea. Ay, me están diciendo, quiero compartirles mi arbolito de la vida, les promocioné estos árboles, me llegaron y me parecen lindísimos, son en cristalitos, entonces hoy no podía dejar de ponerme uno, que es una maravilla, son súper lindos. Además hacen un trabajo muy hermoso. Nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestra vida es como un árbol, de hecho nuestros pies envían, tenemos unos chakras que son los chakras telúricos que envían energía al centro de la tierra y es como un árbol con sus raíces que llegan y dan fruto. De hecho hay una, hay una, como una historia energética que me gusta mucho y dicen que nuestras manos, nuestros brazos están pegados a nuestro corazón, si ustedes los ven, son alineados a nuestro corazón.